Retornamos, Ruta Electoral No te hacen caso a ti por ese radio Retornamos Marcos, Ruta Electoral por Luna TV Canal 53 Hoy es lunes Aquí hay gente que con la ausencia de nosotros le quitan la autoridad Al medio, lunes 15 de abril Para que no crean, este es el regreso La segunda temporada Lunes 15 de abril Sí, sí, dele la hora también Son las 10 y 47 de la noche Sí, porque son capaces de decir Señora gobernadora, eso es grabado ahí Estamos en vivo y estaremos en vivo Yo creo que Luis se va a la primera vuelta Pero si no se va Pero a diferencia de las elecciones municipales Las elecciones son 19 de mayo Nosotros, que es domingo, ¿verdad? Sí Pero la semana que sigue Nosotros estaremos aquí analizando Hay que hablar de ese proceso Claro, ese proceso Hay que desglosarlo ¿Y sacar los numeritos? No, no, vamos a traer una paila de agua tibia con un paño Para pasárselo, vamos a pasárselo a pulgar donde está Hay un meme por ahí que dice el meme Ya déjalo, déjalo, déjalo Al que está golpeado lo dejamos ahí Pues ya que se murió Al que déjalo tranquilo Limón y sal y viva por uva Sí, pero siempre queda Marcos para buscar los numeritos Aquí hay gente cobrándole a los de febrero Que no salieron los votos ¿Cómo es? Y que le entregaron un dinero Claro Pero hay una candidata Mira, pero espérense Hay una regidora en esta cuenta del pueblo Espérense, espérense Vamos a entrar ahí Hay un tema que lo Póngalo porque lo vamos a dejar para mañana Señora directora Los eslogan de los senadores Vamos a tratar ese tema mañana Eslogan candidato a senador de Santiago Hablemos de Santiago El senador de todo en buenas manos Esos son los eslogan de los tres senadores Que están compitiendo aquí en Santiago Vamos a analizar lo de distrito Lo de la provincia para allá Pero ese tema lo vamos a dejar para mañana Porque es un tema un poco largo Y ya estamos en la ruta Entonces usted decía que hay una candidata En la fuerza del pueblo Eso está dividido por bloques Entonces, una regidora actual y electa No, no se religió Sí, Amelia Núñez De la fuerza del pueblo La hija de Dilecho Núñez Ah, esa de la 1 Sí, de la 1 De mi amigo Dilecho Núñez El bloque más grande O sea, donde hay más cantidad de votantes Es el bloque 4 Y ahí esa muchacha hizo un trabajo Y se entregó un dinero Una logística No aparecieron los votos No, pero... Donde había más votos Amelia no sacó votos No, pero eso no... Entonces, ¿qué pasó? No, eso no... Hay que salir a cobrarle A esos encargados de buscar esos votos Que no aparecieron los votos Miren, hay una noticia electoral de hoy Que es que Danilo está diciendo Que el PRM hizo cosas Que se creían que no se iba... Que no se harían en democracia, dice De la diablura que se hicieron Pero lo que ha salido a relucir Ha sido demasiado poco De las cosas que sucedieron En las elecciones municipales del día Que el PLD lo hacía Pero quizás No de una manera tan exagerada No, no El PLD le enseñó el camino al PRM Aprendieron bien Igual que el PLD aprendió bien de los reformistas Porque si nos vamos para atrás buscando antecedentes Hay cosas que yo quisiera que volviera para atrás Para yo no decirlas Porque yo era un dragón En contra de la fundita de Balaguer Y aquí se acusaba Balaguer De comprar a la gente Con fundita Con fundita Con cajita Que daba Balaguer de comida Con bicicleta y juguete Que daba Balaguer Eso era Cinco pesos Diez pesos Y lo que uno ha ido viendo ¿Cómo ha evolucionado? Entonces Balaguer Era un chivito Entonces El PLD lo hacía Pero El PRM Superó muchas cosas Pero también en el 18 Hubieron muchas cosas Que no la hizo el PRM Que la hizo el PLD Y la fuerza del pueblo Que la hicieron Lo que pasa Que lo que se ve Y lo que es No la hicieron La hicieron Porque ese tremendismo De comprar el voto Se lo quieren echar nada más El PRM A los pendejos del PRM Pero Pero los PLDistas Y los candidatos del PLD Andaban comprando a todo el que se vendiera Pero hay una diferencia Porque yo Porque yo tengo noticias De que no solamente Fueron los encargados De centro Del PRM En alguna circuncrición Que se fueron con los cuatro También lo de la fuerza del pueblo Muchos sitios se fueron Eso ni aparecieron A mí un dirigente Dirigente Amigo de la fuerza del pueblo Me dijo a mí Hay que hay cosas Que hay que revisar La marco Porque cómo es posible Que los votos Que sacamos nosotros En Jánico Salieron A 3.700 pesos Aquí hubo un partido Que no es el PRM Que metió 35 millones de pesos En el municipio Y los votos No se corresponden Para que lo sepan Entonces No fueron nada malo Del PRM Aquí hay gente Gente En la circuncrición Que no solo Del PRM Que metieron 800 mil 1 millón 300 mil 1 millón 700 mil Y nos sacaron 100 votos Aquí hay candidato Y no del PRM Oiga bien Lo que estoy diciendo Si usted es el apuntador De la gobernadora Y de la De la gobernadora Y del alicate Que tiene ella Atrás de prensa Que se encargan De enriquecer El expediente mío Apunte bien Oiga lo que le voy a decir En la circuncrición Hubo un candidato Reelecto A regidor Que no es del PRM Que no es del PLD Que no es de la fuerza Del pueblo Que de la poca Diablura que hizo Fue que compró Punto de droga Para que El dueño Del punto de droga Convenciera A sus clientes Que votaran por él Y así ganó Compró la droga Y compró El dueño Del punto de droga Para que fuera El intermediario Buscándole a los clientes Del punto de droga Para que votaran por él Pero ya Será Déjalo ahí Que nos toca ir Será Hasta mañana Demasiada diablura Demasiada diablura Será hasta mañana Feliz Resto de la noche Y para eso Ruta electoral Segunda temporada Música 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 Gracias por ver el video.